Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de una antigua hacienda que hoy es uno de los principales centros culturales de Xochimilco. Me refiero al actual Museo Dolores Olmedo. Durante la época prehispánica, el lugar se localizaba en la orilla poniente del lago de Xochimilco, y era llamado Tzomolco, que en náhuatl quiere decir cerro que se desgaja. Ahí se encontraba un centro ceremonial xochimilca donde se dice que se realizaron tres ceremonias del fuego nuevo cada 52 años como se acostumbraba en Mesoamérica. Antes de la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés y sus tropas estuvieron en Xochimilco, e incluso se dice que muy cerca de ahí, durante una de las batallas, Cortés estuvo a punto de ser capturado por los Xochimilcas, lo que habría cambiado la historia, sin embargo fue rescatado por uno de sus soldados en el último momento. Más tarde, se dice que en Xochimilco los españoles encontraron a Pochquillahuatzin, último tlatoano Xochimilca quien se rindió y fue bautizado como Luis Martín Cortés Cerón. Tras la conquista y mediante el sistema de encomiendas, el terreno fue adjudicado y se convirtió en el rancho o la hacienda de San Juan la Noria, dedicado a la actividad agrícola. El casco principal fue construido en el siglo XVI y posteriormente se le harían añadidos en los siglos XVII y XVIII, como la pequeña capilla de San Juan Evangelista que data de 1705. Muchos siglos después, ya durante la revolución, ya abandonada, la hacienda fue ocupada por las tropas zapatistas durante su estancia en Xochimilco. Años más tarde, la empresaria, mecenas, promotora cultural, coleccionista de arte y amiga de Diego Rivera, Dolores Olmedo Patiño, compró en 1962 la ex hacienda de la Noria para restaurarla y convertirla en su casa. Además, como parte de la comunidad, Doña Dolores ayudó a la realización de diversas obras públicas en Xochimilco. Durante los años 50 y por su gran amistad, Doña Dolores comenzó a comprar obras de Diego, quien al ver su interés, antes de morir, le pidió que se hiciera cargo de los museos Anahuacali y la Casa Azul, convirtiéndose así Dolores Olmedo en una de las principales coleccionistas y guardiana de la obra de Diego y Frida. En 1992, Doña Dolores decidió donar su colección particular de arte al pueblo de México, así como su casa, por lo que la ex hacienda de la Noria se remodeló para convertirse en el Museo Dolores Olmedo y exhibir obras de Diego y Frida, además de piezas prehispánicas y arte popular mexicano, inaugurándose en septiembre de 1994. Hoy, el Museo Dolores Olmedo es uno de los principales recintos culturales de Xochimilco y de la Ciudad de México. Además de su exposición permanente, realiza diversos actos culturales a lo largo del año y cuenta además con amplios y bellos jardines que alojan a patos, gansos, pavorrales y solo escuincles, los cuales le dan un encanto muy particular y lo hacen muy digno de visitarse. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.